Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Y en esta ocasión les traigo un video que se llama que me trajo el correo. Es mi primer video de este tipo y solamente quiero mostrarle algunas cosas que me mandaron de unas compañías. Darles mi reseña, mi opinión y también unos regalitos que me mandó una amiga que quiero muchísimo. Su canal se los voy a dejar aquí abajo y su nombre aquí también. Gracias amiga por los regalos, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, quiero empezar con un paquete que me llegó de Influenster. Esta compañía te manda cosas. A ti no necesitas ser youtuber, solamente necesitas dar reseñas de los productos que te manden. Y calificas para que te manden cosas. También tienes que adjuntar tus redes sociales en la compañía. Y así es como calificas para que te manden cosas. Así que si quieres ser parte de Influenster, también les voy a dejar el link aquí abajo. Y bueno, a mí me mandaron la campaña de la marca Origins. A mí me gusta mucho esta marca. Yo ya he comprobado varias cosas de ellos. Tuvieron un evento también cerca de mi área para hacer unos faciales. No pude ir, de hecho quería ir y les quería grabar el vlog, pero no pude ir. Y bueno, en la caja vienen varias muestras. Y son tamaños decentes. Vienen la mascarilla purificante de carbón reactivado. Yo tenía muchísimas ganas de probar esta mascarilla, así que la voy a estar probando. También viene una crema hidratante que es una de las más famosas que ellos tienen. Que es la Ginseng. No la he probado tampoco. También trae una pruebita para crema de ojos. Siento que es muy decente el tamaño. La verdad que para el área de los ojos se ocupa muy muy poquito producto. Y también trae una crema de noche que se llama Potencia Alta. Y es una crema renovadora. Y estoy muy emocionada por probar estos productos. Ya tengo más o menos un mes que me llegaron. No había tenido oportunidad de probarlos. Quiero hacer una rutina con estos productos y probarlos bien. Antes de darles alguna reseña o ponerlos en algún video de favoritos. Y bueno, vamos con otra compañía que también me contactó para mandarme unos productos. Esta es la compañía Carbon Coco. Me mandaron su limpiador para los dientes, para blanquear los dientes. Ya lo sé, lo he usado tres veces. Y la verdad que estoy muy contenta con el resultado. Me ha blanqueado muchísimo los dientes. Yo tomo mucho café. Y esto suele manchar los dientes. Pero he estado usando este producto. Y la verdad que sí los blanquea. Y ustedes lo pueden ver en cámara. Y bueno, este es un polvo. No lo quiero abrir porque se hace un polvedero negro por todos lados. Pero aquí viene el polvo. Tú mojas tu cepillo de dientes. Y lo metes al polvo. Y te cepillas los dientes. No tiene sabor. No te da asco porque no sabe a nada. Solamente se siente como tierrita, pero bien finito. Y bueno, tú te das masajes o te cepillas los dientes 30 segundos, un minuto. El tiempo que tú quieras. Y lo puedes hacer todos los días. Es 100% natural. Así que no daña los dientes. No te hace sensibilidad en los dientes. Y este es 100% recomendado. Les voy a dejar el link también aquí abajo de donde lo pueden conseguir. Y si hay algún código de descuento, también se los voy a dejar aquí abajo. Por si les interesa blanquear los dientes de una manera súper natural. Otra de las cosas que también me mandaron fueron los lentes de la compañía Firmo. Estos lentes vienen así. Vienen súper protegidos en este case de plástico súper duro. Me gustó la calidad. Me encantaron los modelos que tienen. Son modelos que hay en tendencia. Tienen modelos que no están tanto en tendencia también. Pero me encantó. Me encantó. Los lentes en específico que yo pedí. Yo les voy a dejar el link aquí abajo. Les voy a dejar el código de descuento. Y también les voy a dejar instrucciones de cómo ordenar. Estos lentes son lentes de prescripción. Yo no necesito mucho aumento en mis lentes. Pero sí necesito lentes para manejar o para leer. Yo solamente metí mi prescripción. Fui y me hice un examen de ojos. Un examen de ojos me costó 68 dólares en Walmart. No compré los lentes ahí porque me iban a mandar estos. Pero salen súper baratos. Tienen opciones de compra uno y el otro a mitad de precio. Tienen compra uno y el otro gratis. Los modelos son súper modernos. Están más modernos que los que tenían en donde yo fui a hacerme mi examen de ojos. La calidad es buenísima. Y tienen varias opciones. Te pueden dar lentes que con el sol se ponen oscuros. Te pueden dar el vidrio que no se refleja. El vidrio que no se raspa. Tienen muchas opciones. Y para las personas que no tenemos seguro médico sabemos que los lentes son súper caros. Entonces si conoces a alguien que necesita lentes y no tienen seguro médico. Esta es una súper opción. Y tienen también lentes de niño, de hombre, de mujer, lo que sea. Y bueno yo me voy a poner estos. Este fue el estilo que a mí me gustó. Es un poco grande pero es lo que está de moda. Y siento que se ve bien, que se ve moderno. Y bueno el estilo yo se los voy a dejar aquí abajo. Les voy a dejar el código de descuento también. Y les voy a dejar la página. Todos los links todo va a estar aquí abajo. En serio chicas les recomiendo que... Por último de páginas que me han mandado cosas. También me mandaron estas cobijas de algodón islámico. Creo que se llama. Y son de la compañía Roxy's. House of Joy. Me encantaron porque son grandísimas. Te sirven para envolver al bebé en estilo burrito. A mí me encanta usar estas cobijas. Y bueno estas me las enviaron. Vienen tres aquí adentro. Vienen tres diferentes colores. Que viene una turquesa, una morada y una negra. A mí me encantó. Este es el estampado. Si pueden ver la cobija es delgadita. Es súper fresca. Y se los juro que es grandísima. Con esta cobija hasta yo me puedo tapar. Y bueno me encanta porque te da la opción de envolver al bebé. Es una tela súper, súper ligera. Es muy suave. Y la verdad que yo en estas cobijas es donde envuelvo a mi bebé para dormirle en las noches. Y bueno estas me encantan. Las cargo en la pañalera. Se compactan súper chiquitas. Y pues también me sirven para cuando no traigo mi cubridor. Para cuando estoy dando pecho. Pues esta la doblo en un triángulo y le hago dos nudos en los extremos. Y me sirve súper bien de cubridor. Para amamantar a mi bebé. Y pues yo esta la enrollo. Si pueden ver. Se enrolla súper chiquita. Y la pongo en mi pañalera. Y es súper, súper suave. De verdad se las recomiendo. Les voy a dejar los links aquí abajo. Les voy a dejar todo. Para que ustedes puedan visitar la página si les interesa. Y bueno chicas. Esto fue todo lo que me han mandado este mes. Otro regalito que me mandaron. Este fue un regalito de una amiga que hace videos como les dije anteriormente. Y bueno voy a sacar lo que me mandó. Que todo me encantó. Y bueno me mandó estas brochas de Real Techniques. Que yo no las había probado. Me compré un paquete hace recientemente. Pero me encantaron. Siento que son súper mega calidad. Y bueno me mandó estas que son para los ojos. Y me encanta porque ya me hacía falta una brocha angular. Y una brocha así de chiquita para el delineado. Gracias amiga. Les voy a dejar los links de su canal para que pasen aquí abajo y la visiten. También me mandó este collar que se los juro que me encantó. Lo voy a abrir para que lo puedan ver mejor. Pero siento que está en súper de moda. Y con las blusas ahorita que están de moda escotada. Siento que se va a ver súper bonito. Sobre eso no abro. Y bueno este es así. Y te lo puedes poner aquí. Y se mira así. A mí me encantó. Y me encanta que es en plateado. Siento que se ve súper bonito. No sé la verdad de dónde es el collar. Pero me encantó. Llevaba mucho tiempo buscando algo así con cadenitas. Y parece que siempre que me manda regalos mi amiga me lee la mente. Otro accesorio fue este collar que también me gustó muchísimo. Y este es más como un collar llamativo. Y pues si lo pueden ver es muy cercas a tu cuello. Es como un tipo choker. Pero cae más abajo. Y me encanta. Y es incluso con ropa negra. Se ve súper bonito. Y se resalta muchísimo. Es demasiado demasiado hermoso. También de Real Techniques. Tengo este shampoo para limpiar las brochas. No lo he probado. Ya tenía ganas de probar un shampoo para limpiar las brochas. Yo usualmente uso el jabón sote. Y hace súper bien trabajo. Pero como que no huele muy rico. Pero sí chicas. Este lo voy a estar probando. Y vamos a ver qué tal sale. Un espejo de estos de brillitos. Que está muy muy bonito. Y siempre hace falta cargar espejos en la bolsa. En la pañalera. Donde sea. Yo nada más tengo uno. Y a cada rato se me pierde. Así que este me está cayendo súper bien. Y lo último es maquillaje. Y bueno. Esta cosa. Ustedes van a decir que pues. ¿Por qué me emociona tanto? Pero son unas pinzas de depilar. Y son de tijera. Y ya tenía yo tiempo buscando unas así. Y no había encontrado. Porque siento que es más fácil para poner las pestañas. Entonces. Estas van a ser mis favoritas. Porque me van a facilitar el trabajo. A la hora de ponerme mis pestañas postizas. Otra cosa que me emociona muchísimo. Es este rubor de Adara. Este rubor de Adara. Es en el tono Candy. Este rubor. Ella ya me lo había mandado hace como. Dos años. Y se me rompió. Lo usé tanto. Que ya después que le. Le toqué fondo. Se rompió. Y ya no lo pude arreglar. El tono es hermoso. Es un tono durazno. Quemado. Como tono ladrillo. Pero no tan fuerte. Tiene muy poquito brillo. Es un poco satinado. Pero se ve hermoso en las mejillas. Así que si ustedes tienen la oportunidad de conseguir Adara. Les recomiendo este rubor. Nunca había encontrado un rubor que me gustara tanto como este. Entonces aquí lo pueden ver. Estoy súper contenta que me lo volví a mandar. Y usualmente estos productos de Adara se consiguen solo en México. Y por último me mandó este delineador de la marca Almay. Y este delineador me siento que me va a gustar muchísimo. Es más lo voy a abrir. Porque el delineador que he estado usando últimamente. Viene en este formato. Y es de Wet n Wild. Y se me ha hecho tan fácil. Hacerme el delineado con ese. Y wow. Este color está hermoso. No es negro ni café. Es un tono entre café y morado con brillo. Y está súper bonito. Ya por último también me mandó un rubor de MAC. Y ella me mandó el rubor en el tono Peaches. Entonces ya lo usé. Lo traigo puesto. Y bueno. Este rubor es un tono duraznito. Pero es muy suavecito. Se parece mucho al de Adara. Pero el de Adara es más fuerte. Este es el de MAC. Y este es el de Adara. Y bueno. Este me encantó. Es el que traigo puesto. Así que si les gusta el rubor. Es el de MAC. En el tono Peaches. Y bueno chicas. Ahora sí me despido. Esto fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse. Dejar su like. Comentar. Y también si no te has suscrito a mi canal. Te invito a que te suscribas. Déjame tus comentarios aquí abajo. De qué tipo de videos te gustaría seguir viendo. Y también no olviden pasar y checar los links. De cualquier producto que les interese. Los productos de los cuales les hablé. Les hablé bien de ellos. Porque son productos que yo recomiendo. Nunca les recomendaría algo que la verdad no funciona. O que no fuera de mi agrado. Entonces chicas. Espero que les guste. Y ahora sí me despido. Y nos vemos en el próximo video.